Mi nombre es Ayelen Carrizo y soy licenciada en Historia con Orientación a Arqueología. Un licenciado en Historia con Orientación a Arqueología es un profesional preparado teórica y metodológicamente para abordar diferentes problemáticas que hacen en la historia. Puede desempeñarse tanto como investigador o como docente a nivel superior y universitario. Tenía un interés por conocer más sobre los orígenes de mi China, que es el pueblo donde soy, y esta universidad y esta carrera me ofrecían las herramientas necesarias para llevar a cabo eso. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.